El día de hoy La ruta del Nilo Hola, ¿quieres jugar con el cocodrilo Nilo? Bueno, pues al niño no le gustó el cocodrilo ¿El que sale en la tele? Es que su madre lo tiene muy mimado ¿Ves? No tiene dientes No quiero, seguro que me muerde Si no tiene dientes no le puede morder Es de cajón No se preocupe, yo sé cómo arreglar estas cosas ¡Vamos a jugar! ¡Suéltame! Anda que usted también que luces tierna Tiene que entender que esa noche merecía acostarme con mi mujer Ese puto cocodrilo No te ha podido morder Porque no tiene dientes ¿Y vosotros qué coño miráis? ¿Qué queréis, subir también a mi habitación? Pues ala A ver cómo nos lo he montado a mi mujer y yo ¡Ala! ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo enfadar de vez en cuando? ¿El cocodrilo Nilo? ¿No?